En el marco de la declaración de la situación de desastre en el departamento del Chocó, hemos estado acompañando al pueblo chocobano para garantizar que respondemos de manera estructural a esta región. Hemos estado visitando las escuelas, mañana voy a retornar también a visitar las escuelas, tanto en Quibdó como en la zona rural del Carmen de Atraco. Encontramos una infraestructura educativa que necesita intervención inmediata. Hemos anunciado aquí una inversión superior a los 100 mil millones de pesos para fortalecer la infraestructura regional de educación superior que permita que en las zonas del Darién, del medio San Juan y del medio Baudó, los jóvenes de esas regiones puedan contar con acceso a educación superior inmediata. Esta es la estrategia universitaria en tu territorio y de la misma manera estamos avanzando con una inversión que también va a superar los 100 mil millones de pesos para que las escuelas puedan tener mejores condiciones de dignidad. Nos estamos aliando también con empresarios y empresarias para dotar las escuelas. Este es un momento muy importante para la región. Hemos declarado una alerta máxima para acceso a educación de los indígenas y los afrodescendientes. Esperamos que con esta inversión en los próximos meses los niños y las niñas de la región puedan contar con una escuela que refleje la dignidad de su pueblo y que refleje la visión que tenemos de educación de calidad y pertinencia. Estamos haciendo una inversión importante en educación. Vamos a fortalecer las plantas de los docentes. Así que todo el componente de talento humano para estudiantes, todo el componente de talento humano para la contratación y el nombramiento de docentes indígenas y afrodescendientes está fortaleciendo. Vamos a seguir trabajando también en una apuesta que llamamos Poder Pedagógico Popular. Se nos ha pedido que fortalezcamos la formación de las maestras en pregrados, en maestrías y en doctorados. Muchos maestros de esta región van a ser privilegiados y por esa vía esperamos que puedan seguir teniendo más y mejores oportunidades para formar a esta generación. Ese gobierno va a dedicar todos los esfuerzos correspondientes para mejorar la educación del departamento. Creamos canales de trabajo directos con cada alcaldía para que vayan entregando los diagnósticos de infraestructura, de dotación y que podamos dar las respuestas de manera inmediata. En las próximas semanas volveremos al Chocó como gabinete, como gobierno del cambio, para hacer seguimiento a las obras y para garantizar que vamos entregando cumplimientos de las promesas que estamos haciendo. Colombia, potencia de la vida.